La vida es para disfrutarla, vivan intensamente, hay que amarnos, la vida son dos caminos, siempre hay dos caminos, hay uno que es el pacífico y siempre hay otras partes donde la vida es tormentosa y agitada, puede cambiar de un momento a otro, por eso tenemos que disfrutar en cada momento y amar lo que hacemos, amar nuestros seres queridos, en cualquier momento nos toca pronto despedirnos, pero llevarnos siempre las cosas buenas, las aventuras y hay que enfrentarnos sin miedo, respetando eso sí a la naturaleza, pero sin miedo. Díganle a los seres queridos que los aman, que los quieren, nunca dedosarles el cariño, el afecto que les tienen, no se cohiban de decirles los amo y a las amistades los quiero, los estimo, hay zonas muy queridas, son familia también de nosotros, son nuestras familias. Vivan la vida con mucho amor, hay que perdonar, hay que olvidar, hay que replantearnos en la vida los momentos gratos, las enteras.